Nuestra esperanza es poder contestar mejor esta pregunta. ¿Por qué rezar? ¿Y cómo rezar? ¿Cómo orar? Entonces, una pelota, ¿curveball? ¿Cómo dice curveball en español? Una curva, ¿sí? Vamos a brincar, porque en el católico de la iglesia católica hay cuatro secciones. Entonces, lo que Dios ha revelado, lo que creemos, ¿cómo adoramos? ¿Cómo le rendimos culto a Dios? Tercera sección, ¿cómo vivimos nuestra vida en Cristo? Y luego, la sección más pequeña es la de oración personal, ¿cómo rezamos? Entonces, vamos a brincar a la cuarta sección. En la página 256, ¿cómo oramos? ¿Cómo debemos orar? Y vemos que va a haber algunos temas. La oración en la vida cristiana, orar como Dios nos regala su cercanía, las fuentes de la oración, el camino de la oración, y luego hay un compendio sobre el Padre nuestro. Entonces, vamos al 469, ¿qué es la oración? La oración es la elevación del corazón a Dios. Cuando un hombre, una mujer, ora, entra en una relación viva con Dios. También es un abandono o hacernos vulnerables ante Dios. Entonces, estamos casi, casi al final, ¿verdad? En lo que es el párrafo 469, en la estrellita, ¿verdad? Y en la descripción dice, La oración es la gran puerta de entrada en la fe. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Sabe que hay un Dios a quien se puede hablar. Una persona que ora se confía cada vez más a Dios. Busca ya desde ahora la unión con aquel a quien encontrará un día cara a cara. Por eso, pertenece a la vida cristiana el empeño por la oración cotidiana. Ciertamente no se puede aprender a orar como se aprende una técnica. Orar por extraño que parezca, es un don que se recibe a través de la oración. No podríamos orar si Dios no nos diera su gracia. Ahora, pensemos en una novia que se van conociendo y preparando para el día de matrimonio. Un día vamos a ver Dios rostro a rostro. Mejor que nos conozcamos en este caminar, para que no sea un evento extraño o miedoso, sino que ya hemos estado preparando para este encuentro. Hay cuatro frases a la izquierda, una de San Juan de la Cruz. Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Por tanto, solo Dios es digno de sus pensamientos. Miguel Cervantes, encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. Santa Teresa del Niño Jesús, delicio. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. San Agustín, el santo de deseo. Tu mismo deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continua es tu oración. No en vano, dijo el apóstol, oren sin cesar. Tu deseo continuo es tu voz. Callas si dejas de amar. Si subsiste el deseo, también subsiste el clamor. No siempre llega a los oídos de los hombres, pero nunca se parta de los oídos de Dios. Orar como Dios nos regala su cercanía. 470. ¿Por qué ora el ser humano? Oramos porque estamos llenos de una ansia infinita y porque Dios ha hecho a los hombres para estar con Él. Nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Oramos también porque necesitamos orar. Así como dice Santa Teresa de Calcuta, como no puedo fiarme de mí misma, me fío de Él las 24 horas del día. A menudo nos olvidamos de Dios, huimos de Él y nos escondemos. Pero aunque evitemos pensar en Dios, aunque lo neguemos, Él está siempre junto a nosotros. Nos busca antes de que nosotros lo busquemos. Tiene sed de nosotros, nos llama. Uno habla con su conciencia y se da cuenta de pronto de que está hablando con Dios. Uno se encuentra solo, no tiene con quién hablar y percibe entonces que Dios está siempre disponible para hablar. Uno está en peligro, se da cuenta de que Dios responde al grito del auxilio. Orar es tan humano como respirar, comer, amar. Ora, orar purifica, orar hace posible la resistencia a las tentaciones. Orar fortalece la debilidad, orar quita el miedo, duplica las fuerzas, capacita para aguantar, orar hace feliz. Es posible que quizás tenemos una depresión clínica, una ansiedad profunda, y la oración no es el remedio. A veces el Señor desea que nosotros busquemos ayuda con los demás, consejeros, doctores, médicos, a veces por medicina. Pero en general, las ansiedades del mundo, hay la posibilidad de enfrentar los retos, las oportunidades de cada día, con la ayuda de Dios, bien arraigada en su propia vida. Vemos algunas frasecitas, de, pues aquí en el lado derecho, orar no es oírse, hablar a uno mismo, orar es quedarse en silencio, y esperar hasta que el orante oiga a Dios. De repente experimenté el silencio, como una presencia, en el corazón de ese silencio estaba él, que es el mismo silencio, paz y serenidad. George Bernanos, un autor, escritor católico, francés, La petición es la riqueza del pobre don Luigi Giussani. Y luego Santa Teresa de Avina, la grande, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente, y esta era mi manera de oración. Abraham, 471, Abraham escuchó a Dios, estuvo dispuesto a partir a donde Dios quisiera, y hacer lo que Dios quisiera, en la escucha, y la disponibilidad para ponerse en camino, es un modelo para nuestra oración. No se nos han transmitido muchas oraciones de Abraham, pero allí donde iba, construía para su Dios altares, lugares de oración. De este modo, el camino de su vida tuvo múltiples experiencias con Dios. También algunas que lo pusieron a prueba, y lo desconcertaron. Cuando Abraham vio que Dios quería aniquilar la ciudad pecadora de Sodoma, intercedió por ella, incluso luchó obstinadamente con Dios. Su intercesión por Sodoma es la primera gran oración de petición, en la historia del pueblo de Dios y en la Biblia. Vemos en el lado izquierdo de Génesis, el Señor se quedó de pie en frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, así que vas a exterminar al justo junto con el culpable, tal vez haya en la ciudad 50 justos. Tú vas a arrastrar ese lugar, en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él, lejos de ti, hacer semejante cosa, matar al justo juntamente al culpable. Parte de su oración de intercesión. ¿Cómo oró Moisés? De Moisés podemos aprender que orar es hablar con Dios. Junto a la zarza ardiente, Dios inicia una verdadera conversación con Moisés, le confía una misión, Moisés pone sus objeciones, hace preguntas, finalmente le revela su sagrado nombre. Así como entonces Moisés adquirió confianza con Dios y se dejó tomar del todo a su servicio, así también debemos orar nosotros la entrar y entrar a la escuela de Dios. La Biblia menciona el nombre de Moisés más que 700 veces. Eso muestra lo central que es su figura como libertador y legislador en el pueblo de Israel. Al mismo tiempo, Moisés fue un gran intercesor por su pueblo. En la oración recibió su misión, de la oración sacaba fuerzas, Moisés tenía una relación íntima y personal con Dios, el Señor conversaba con Moisés cara a cara. Antes de actuar o pensar, Moisés se retiraba al monte para orar. Por este motivo es el prototipo del orante contemplativo. A través de este diálogo, Dios reveló su nombre, yo soy quien soy, ya ve, ¿verdad? Nos vemos que en las sagradas escrituras hay muchas fuentes de oración. Vemos en la página izquierda contemplación, del latín contemplare, sumergirse en la presencia de Dios en la oración, contemplación, vida espiritual interior y acción, vida activa son dos caras de la entrega a Dios. En el cristianismo, ambas son inseparables. Los dominicos tienen este lema, solo lo que has entendido y experimentado realmente en la oración o la contemplación, es lo que debes transmitir. No sé si alguien quiere leer el Salmo 23, ahí en el lado derecho. El Salmo 23, Ya han visto varias veces, y quizás han rezado esta oración en su casa. Es común tener este Salmo en funerales, pero en todo el tiempo. En inglés decimos, The Lord is my shepherd, I shall want for nothing. Y es un poquito confuso la traducción, mejor dicho en español, nada me faltará. No me falta nada. Este Salmo nos señala la vida eterna, el descanso, el gozo, la renovación que hay, pero la oportunidad de ser, de recibir del Señor renovación aquí, aquí en la tierra. ¿Cuántos Salmos hay en la Biblia? 150, ¿verdad? 473. ¿Qué importancia tienen los Salmos para nuestra oración? Los Salmos son, junto al Padre Nuestro, el mayor tesoro de la oración de la iglesia. En ellos se canta de modo incesante la alabanza de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos 150 Salmos, son una colección, se remonta en parte varios milenios, cantos, oraciones, que se rezan aún hoy en la comunidad eclesial, la misa, en los sacramentos, en la liturgia llamada Liturgia de las Horas. Los Salmos son los textos más hermosos de la literatura universal y conmueven también inmediatamente los hombres y mujeres modernos por su fuerza espiritual. Hay Salmos para cada ocasión, de alabanza, de dificultad, de salud, enfermedad, traición y fidelidad. Momentos para darle gracias al Señor. Cuando rezamos las completas aquí en la capilla después de la clase, es la última parte de la liturgia de las horas diariamente. Cinco veces al día se reza la liturgia de las horas o algunos escogen tres veces al día, mañana, laudes, vísperas, tarde y completas noche. Hay también lo que se llama oficio y oración del día. Cualquier persona puede, la aplicación es gratis, liturgia de las horas punto com punto AR. Este se puede rezar la liturgia de las horas en su teléfono. Vemos en el lado derecho, ¿no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Jesús, lo que curiosamente dijo cuando lo hallaron en el templo. Tenemos esta frase de Santa Teresa de Ávila, o de Jesús la Grande, con tan buen amigo presente, nuestro Señor Jesucristo, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Y veo yo claro que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima, en quien dijo su majestad, serenita. ¿Cómo aprendió Jesús a orar? De José y María. Jesús 474 aprendió a orar en su familia y en la sinagoga, pero Jesús superó los límites de la oración tradicional. Su oración mostraba una unión tal con el Padre del Cielo, como sólo la puede tener quien es el Hijo de Dios. Jesús, que era a la vez Dios y hombre, se familiarizó como los demás niños judíos de su tiempo. Los ritos de oración del pueblo, Israel, pero como se manifestó en el episodio de los doce años en el templo, había algo en él que no podía venir del aprendizaje, una unión original, honda y única, con Dios, su Padre. Jesús, como todas las personas, esperaba el mundo nuevo y oraba a Dios, pero al mismo tiempo, era también parte de ese otro mundo, esta otra dimensión. En esto se notaba, un día, se rezaría a Jesús, se le reconocía, reconocería como Dios y se le pediría su gracia. En el lado izquierdo, hay dos citos bíblicos, el Padre y yo somos una sola cosa, y luego, también de Marcos 11, por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. ¿Cómo oraba Jesús? La vida de Jesús era toda ella una oración. En los momentos decisivos, las tentaciones en el desierto, la elección de los apóstoles, la muerte en la cruz, su oración fue especialmente intensa. A menudo se retiraba en soledad para orar, especialmente por la noche. Ser uno con el Padre y el Espíritu Santo, ese fue el hilo conductor de su vida terrena. De noche, de mañana, también durante el día, se fue al desierto antes de su ministerio, antes de escoger los apóstoles, antes de su pasión, ¿verdad?, en el jardín. Vemos una explicación cómo Jesús oró ante la muerte. Ante la muerte, Jesús experimenta toda la profundidad del miedo humano. Sin embargo, sacó fuerzas para confiar en el Padre Celeste, también en esta hora. Abba, Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La necesidad enseña a orar. Casi todas las personas, incluso nosotros, experimentamos esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo oró Jesús? Cuando experimentó la amenaza de la muerte, lo que le movía en esas horas era la disposición absoluta en abandonarse el amor y el cuidado de su Padre. No obstante, Jesús pronunció lo más impenetrable de las oraciones que tomó de las oraciones judías de los moribundos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Toda desesperación, toda queja, toda depresión, todo lamento de los humanos, de todos los tiempos y el deseo de encontrar la mano auxiliadora de Dios se contienen en esta palabra del crucificado, Señor Jesús, tras las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, exhalo su espíritu. En estas palabras se suena la confianza sin límites en el Padre que tiene poder para superar la muerte. De este modo la oración Jesús anticipa en el centro de su pasión la victoria pascual en su resurrección. El Papa Amérito Benedicto hace una profundización de este Salmo 22. Dice Salmo 21 pero en la numerología hebraica es el Salmo 22. Jesús recita en Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Papa Benedicto dice, asume en sí a todo el Israel sufriente a toda la humanidad que padece el drama de la oscuridad de Dios manifestando de este modo a Dios justamente donde parece estar definitivamente vencido y ausente. Finalmente, una dicha de Beato Carlos de Fulcón, la esperanza no es sino la confianza en la infinitud del amor divino. 477, ¿qué significa aprender de Jesús cómo orar? Aprender de Jesús a orar es entrar en su confianza sin límites, unirse a su oración, ser conducido por el paso a paso hacia el Padre. Jesús es nuestro mejor amigo, hablamos con Él, busquemos de que Él nos enseñe, Él nos nos conduzca, sea conducido por Él. Los discípulos en la explicación que vivían en comunión con Jesús aprendieron a orar escuchando e imitando a Jesús cuya vida era toda ella oración. Tal como Él, ellos tenían que estar vigilantes, luchar por tener un corazón puro, dar todo para que llegue el reino de Dios, perdonar a sus enemigos, confiar en Dios hasta la osadía y poner por encima de todo el amor a Dios. En este ejemplo de entrega, Jesús invitó a sus discípulos para llamar al Dios omnipotente a Papá, Padre, Papá. Si oramos en el Espíritu de Jesús, especialmente el Padre nuestro, seguimos los pasos de Jesús, podemos estar seguros de que llegamos infaliblemente al corazón del Padre. Quizás, entre amigos, el fruto de la fe, el fruto de la oración es la confianza. Saben que dejé mi agenda y mi diario en el avión, ¿verdad? Si esto pasaría, si eso pasara hace siete años o más, yo estaría, estaría, no, pero, ansioso, pero ahora, no, pues, si es la voluntad de Dios, la voy a tener, estoy pidiendo al Señor, pero si no, ya acepté, ¿verdad?, que no voy a abrir mi agenda, mi diario, era un diario que escribí todos los días por un año, ¿verdad?, estaba lleno de pensamientos, de mis pecados, todo lo que está pasando, ¿verdad?, salud, todo, ¿verdad?, pero, entonces, de confiar, ¿verdad?, no estoy, ¿cómo se llama?, no estoy tratando de hacer bragging, ¿verdad?, pero la confianza del Señor, de hacer su voluntad, ¿verdad?, abandonarnos a su providencia, de ser libres, ¿verdad?, vemos, exploremos, en el lado derecho, del Evangelio, Mateo 6, tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Los demás quizás van a pensar, ah, está mirando televisión o está haciendo, tomando su siesta o escuchando música, pero solo Dios sabrá la intimidad que nosotros estamos aprovechando, ¿verdad?, de estar con el Señor. Mateo 7, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Abajito, San Juan María Viané, si le pidieras realmente el don de la conversión, te sería concedido. Carl Rahner, el Padre Rahner, este jesuita y teólogo, a la oración de petición corresponde en tanto la certeza de ser escuchado como la renuncia completa a ser atendido según los propios planes. 478, ¿Por qué podemos confiar en nuestra oración será escuchada por Dios? Muchas personas que pidieron su curación a Jesús en su vida terrena fueron escuchadas. Jesús, que ha resucitado de la muerte, vive y escucha nuestras súplicas y las lleva ante el Padre. Él es nuestro mediador y sigue ofreciéndose al Padre. todavía hoy conocemos el nombre del jefe de la sinagoga, Jairo, que pidió la sanación de su hija. Fue el hombre que imploró al Señor Jesús que lo ayudara y fue escuchado. Su pequeña hija estaba mortalmente enferma. Nadie más podía ayudarlo. Jesús no solo curó a su hijita, sino hasta incluso la resucitó de entre los muertos. De Jesús brotaron una gran cantidad de curaciones testificadas con seguridad. Realizó signos, señales, milagros. Los paralíticos, leprosos, ciegos no suplicaron en vano a Jesús. También hay testimonio de oraciones atendidas por todos los santos de la iglesia. Muchos cristianos tienen la experiencia de haber suplicado algo a Dios y haber sido escuchados. sin embargo, Dios no es una máquina, no es un genio, así es, un mago. Dejemos dejar en sus manos la forma en la que contesta a nuestros regos. Aprendiendo de las personas, ¿qué podemos aprender del modo de orar de la Virgen María? Aprender a orar con María es unirse a su plegaria. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Orar es en definitiva la entrega que responde al amor de Dios como si María decimos sí. Dios tiene la oportunidad de vivir su vida en nuestra vida. El Ave María viene del capítulo, primer capítulo de Lucas, las palabras del ángel y las palabras de Santa Isabel. Y luego decimos, rega por nosotros pecadores. Vemos que en Hebreos 11, 12, Apocalipsis 5 y 8, los santos interceden por nosotros. Si nos gusta o no, si creemos o no, la Biblia insiste. Entonces, el Ave María es una oración bíblica. Y vemos la definición del Ave María ahí en la izquierda en la esquina. La primera parte de la oración más importante y conocida después del Padre Nuestro. Ahí está el Ave María. San Bernardo, allá arriba en el lado izquierdo, pide a María con devoción. Ella no dejará sin atender tu necesidad puesto que es misericordiosa, aún más la madre de la misericordia. El Papa mérito benedicto, ella se dirige a nosotros diciendo, no tengas miedo de él, ten la valentía de arriesgar con la fe, ten la valentía de arriesgar con la bondad, comprometete con Dios. Y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina y no resulta aburrida sino llena de infinitas sorpresas porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. El rosario está compuesto del Padre Nuestro, de Abismarías, Misterios de Cristo, el Credo. Es una oración al Padre en el nombre del Señor Jesús en la presencia del poder del Espíritu. Al rezar los misterios, eventos de la vida de Cristo, nosotros nos hacemos vulnerables ante estos misterios y dejándonos ser llenados por la gracia que Cristo ganó y gana por estos misterios. ¿El rosario es necesario en la vida de los católicos? No. Es una devoción opcional, no es mandatorio, pero es una oración sumamente bíblica y muchos tenemos la costumbre de rezar el rosario. La Biblia sí es necesaria en nuestras vidas, pero dice que yo digo que así como los Jedi de Star Wars no salieron de su casa con su lightsaber, ¿verdad? su espada de luz, ¿verdad? Así no debemos salir sin nuestro rosario o nuestro crucifijo o escapulario, ¿verdad? Porque queremos ser revestidos de Cristo y hacer uso de los sacramentales. San Juan Pablo II decía esto sobre el rosario en el lado derecho de página 265. El rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa en su sencillez, en su profundidad. En esta plegaria repetimos muchas veces las palabras que la Virgen María oyó del arcángel y de su prima Isabel. Palabras a las que se asocia la iglesia entera, en efecto con el trasfondo de las aves marías, pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. Al mismo tiempo nuestro corazón puede incluir en estas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la iglesia y la humanidad, experiencias personales del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Rosario es el nombre del instrumento, pero también la oración sin el instrumento. ¿Es necesario tener el rosario para rezarlo? No. Se pueden usar sus dedos de las manos o de los pies, ¿verdad? 482. ¿Qué importancia tenía la oración entre los primeros cristianos? Los primeros cristianos oraban intensamente. La iglesia primitiva se movía por el impulso del Espíritu Santo que había descendido sobre los discípulos y a quien la iglesia debía su atractivo. Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Vemos la bendición que Aarón el sacerdote usaba en el lado izquierdo del libro de los números, que el Señor te bendiga y te proteja, haga brillar su rostro sobre ti, te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro, te conceda la paz. Ahora, ¿cuáles son las cinco formas principales de la oración? Cinco formas principales de la oración son la bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. ¿Qué es bendición? Una bendición es una oración que pide la vida de Dios sobre nosotros o en nosotros. Toda bendición procede únicamente de Dios. Su bondad, su cercanía, su misericordia son bendición. La fórmula más breve de la bendición, el Señor te bendiga. todo cristiano debe pedir la bendición de Dios para sí mismo y para otras personas, padres y padrinos, hijos, ahejados, trazar la frente de la señal de la cruz. Las personas que se aman pueden bendecirse. Además, el presbítero, sacerdote, en virtud de su ministerio, bendice expresamente en el nombre de Jesús y por encargo de la iglesia. Su oración de bendición es especialmente eficaz por medio del sacramento del orden y por la fuerza de la oración de toda la iglesia. 485, ¿por qué debemos adorar a Dios? Toda persona que comprenda que es criatura de Dios reconocerá humildemente al Todopoderoso y lo adorará. La adoración cristiana no se ve únicamente la grandeza, el poder y la santidad de Dios. También se arrodilla ante el amor divino que se ha hecho hombre en Jesucristo. Quien adora verdaderamente a Dios se pone de rodillas ante Él o se postra en el suelo. En esto se muestra la verdad de la relación entre Dios y el hombre. Él es grande y nosotros somos pequeños al mismo tiempo el hombre nunca es mayor que cuando se arrodilla ante Dios en una entrega libre. El no creente que busca a Dios y comienza a orar puede de este modo encontrar a Dios. Hay un refrán alemán allá en la derecha de la bendición de Dios todo depende. Y luego Simón ve una activista quizás era judía pero llegó a conocer a Cristo. Una mujer muy interesante que murió durante la segunda guerra mundial. La oración no es otra cosa que atención en su forma más pura. petición 486 ¿Por qué debemos pedir a Dios? Dios que conoce completamente sabe lo que necesitamos sin embargo quiere que pidamos que en las necesidades de nuestra vida nos dirijamos a Él le gritemos le supliquemos nos quejemos le llamemos que incluso luchemos en la oración con Él. Ciertamente Dios no necesita nuestras peticiones para ayudarnos la razón por la que debemos pedir es por nuestro propio interés quien no pide y no quiere pedir se encierra en sí mismo solo el hombre que pide se abre se dirige al origen de todo bien quien pide y retorna a la casa de Dios de este modo la oración de petición coloca al hombre en la relación correcta con Dios que respeta nuestra libertad no podemos cambiar a Dios con nuestra oración pero nosotros cambiamos nos hacemos vulnerables nos disponemos a vivir el sueño de Dios su voluntad exploremos las citas bíblicas en el lado izquierdo será acaso Jesucristo el que murió más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros quien podrá entonces separarnos del amor de Cristo nada ni altura ni bajeza ni longitud ni ángel ni demonio nada puede separarnos del amor de Dios sino nosotros somos quienes nos separamos de Dios a causa de nuestros pecados Jacob lucha libre con el ángel toda la noche no sé si ustedes han visto esto en la Biblia ellos están peleando toda la noche toda la noche el Señor le dio solamente bastante fuerza al ángel para que casi andaban de iguales en su lucha y Jacob en la mañana dijo no te soltaré si antes no me bendices la lucha libre con el ángel de Dios es una analogía de oración porque en la oración a veces nosotros luchamos contra Dios o luchamos contra las distracciones del enemigo o luchamos con nosotros mismos San Juan María Vianey al buen Dios le gusta ser molestado y nuevamente dice hombre eres un pobre que tiene que pedir todo a Dios luego San Francisco de Sales dice todos los santos padres que dan tanto valor a la oración son de la opinión que una actitud actitud piadosa como ponerse de rodillas juntar las manos cruzar los brazos sobre el pecho tiene mucha importancia esta futura postura nos ayuda de modo insospechado a recogernos en la presencia de Dios y a permanecer concentrados en él ¿Quieren hacer ejercicios católicos? ¿Se ponen de pie? Expresamos diferentes posturas diferentes expresiones la postura de estar de pie ante Dios expresa respeto uno se pone en pie cuando entra alguien de más categoría o al mismo tiempo atención y disponibilidad uno está dispuesto a ponerse inmediatamente en camino si al mismo tiempo se extienden las manos para alabar a Dios postura del orante o postura orans se adopta el gesto original de la alabanza entonces la iglesia quiere que desde antiguo se ha rezado el Padre Nuestro con las manos así es la postura orans no sé si ustedes quieren hacer la postura orans en otras expresiones de oración carismática a veces levantan sus manos más arriba ahora vamos a doblar las manos dice juntar las manos el hombre se recoge frente a dispersión y se une a Dios las manos enlazadas son también el gesto originario de la petición no voy a pedir que se hincan ahora pero al ponernos de rodillas nos hacemos pequeños ante la grandeza de Dios reconocemos nuestra dependencia de la gracia de Dios es una postura de de petición de humillación y de adoración y de orar intensamente todas estas cualidades de estar de rodillas ok posturación de adorar a Dios no sé si han tenido el beneficio de estar solito aquí ante el Santísimo y luego posturarse ante Dios es algo muy dulce aunque si hay personas ahí o en el templo grande de Santa Margarita se puede posturarse especialmente durante el día cuando hay muchas personas si lo puede hacer en su cuarto ante el crucifijo ok pueden sentarse el sentarse ante Dios el cristiano escucha atentamente en su interior deja resonar la palabra en su corazón y la medita entonces dice aquí que expresan los cristianos mediante de las diferentes posturas de oración con lenguaje de cuerpo los cristianos ponen su vida ante Dios se postran ante Dios unen sus manos en la oración o las extienden postura del orans o de orante hacen la genuflexión o se arrodillan ante el Santísimo Sacramento escuchan el Evangelio de pie meditan sentados a veces a veces me enojo cuando es una oración por ejemplo después de comunión y el sacerdote o la persona dice pueden quedarse sentados para esta oración pues para mí es robarnos de estar de esta postura de oración la riqueza de participar plenamente expresando con nuestros cuerpos lo que queremos expresar con nuestras almas por eso cuando hay una liturgia de bautismo hay la tentación incluso en mí cuando es el momento de bendecir el agua pueden quedarse sentados mientras bendigo el agua la postura de los fieles debe de estar de pie durante las unciones se pueden estar sentados pero la oración antes de la unción porque hay dos unciones durante el bautismo antes del bautismo y después del bautismo estas oraciones deben de estar de pie creo que a veces como presbíteros si no seguimos el rito les robamos a ustedes de su de su plena pleno ejercitimiento de sus ministerios sacerdotales en fieles entonces pero he visto que latinos y hispanos son más sensibles cuando es un momento de oración les gusta estar de pie se ponen de pie ¿verdad? este es cierto muy bien 487 ¿por qué debemos pedir a Dios por otras personas? del mismo modo que Abraham intercedió a favor de los habitantes de Sodoma así como Jesús oró por sus discípulos como las primeras comunidades no sólo buscaban no sólo buscaban su interés sino todos el interés de los demás igualmente los cristianos piden siempre por todos por las personas que son importantes para ellos por las personas que no conocen incluso por sus enemigos ¿cuánto más aprende un hombre rezar tanto más profundamente experimente que pertenece a una familia espiritual por medio de la cual la fuerza de la oración se hace eficaz con toda mi preocupación por las familias a las que amo estoy en el centro de la familia humana puedo recibir la fuerza de la oración de otros y puedo suplicar para otros la ayuda divina vemos lo que dice en el lado derecho la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses den gracias a Dios en toda ocasión esto es lo que Dios quiere que todos de todos ustedes exploremos lo que Víctor Hugo dice pues tiene que haber personas que recen también por aquellos que no rezan nunca y luego el prefacio común de la pregaria eucarística número 4 aunque no necesitas de nuestra alabanza ni nuestras bendiciones que te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación es el prefacio eucarístico número 4 Dios no necesita de nuestra alabanza pero el querer de alabarlo es don suyo por querer estar en relación con él 488 todo lo que somos y tenemos viene de Dios San Pablo dice que tienes que no hayas recibido da gracias a Dios el dador de todo bien nos hace felices la mayor oración de acción de gracias es la eucaristía la eucaristía acción de gracias en griego de Jesús en el que toma pan y vino para ofrecer ellos a Dios toda la creación transformada y luego los transforma en su cuerpo y sangre toda acción de gracias de los cristianos es unión con la gran oración de acción de gracias de Jesús porque también nosotros somos transformados y redimidos en Jesús así podemos estar agradecidos desde lo hondo del corazón y decírselo a Dios de muchas formas finalmente 489 Dios que quiere decir alabar a Dios Dios no necesita ningún aplauso pero nosotros necesitamos expresar espontáneamente nuestra alegría en Dios y nuestro gozo en el corazón alabamos a Dios porque existe y porque es bueno con ello nos unimos ya a la alabanza eterna de los ángeles a los santos en el cielo las preguntas que vamos a tener cómo definiría o describiría la oración a alguien que está interesado o quiere saber estás cómodo o cómoda orando en tus propias palabras en lugar de una oración de fórmula o de manera memorizada por qué o por qué no cómo oró Jesús con qué con qué frecuencia oras tú cuáles son cinco tipos de oración cómo va tu vida de oración a dónde te está llevando Dios en la oración cuáles son algunas de las características de la oración cristiana y no hemos llegado al Padre Nuestro hay algunas preguntas sobre el Padre Nuestro y el Padre Nuestro